El apoyo al sector productivo y turístico es una de las actividades que el gobierno provincial de Napo viene impulsando en las diferentes comunidades de la provincia. A través de la dirección de riego y drenaje, la prefectura de Napo realiza trabajos de drenes de aproximadamente de 14 mil metros lineales con un enfoque turístico en el centro de turismo comunitario Xinchihuarmi de la parroquia Puerto Mizahualí. Este proyecto impulsado por esta asociación es para que fomenten el turismo y la producción en sí. Por eso es que nosotros hemos acudido acá a trabajar con las máquinas de riego y drenaje. Xinchihuarmi es una asociación que inició siendo de mujeres y ahora está conformado también por hombres. En conjunto se organizan para gestionar turismo comunitario con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad mediante la conservación de la cultura y el medio ambiente. Tenemos muchas ideas de lluvia, tenemos, pero las principales actividades que vamos a hacer es recorrido en la canoa, pesca deportiva y también demostrando nuestros países que tenemos en estas piscinas. Betty Chinbo, presidenta de la asociación de centro de turismo comunitario Xinchihuarmi, mencionó el agradecimiento a las autoridades de la provincia por apoyar con este trabajo de drenajes, el mismo que servirá para realizar diferentes actividades turísticas. Este proyecto ha sido muy interesante y muy grande para nosotros como para mujeres Xinchihuarmi y para toda la familia que vivimos aquí en esta asociación y agradecer eternamente al doctor Edison Chávez que ha sido nuestro amigo, nuestro prefecto y que nos ha apoyado. Ali TV, tu televisión amazónica.